Amigos y unidos, una parte más, estamos cerca de sacar estos dos de 200, de 500 que diga, así que pues bueno, ya preparé una avalancha lista para empujar, así que pues bueno, vamos a ver que tal nos va con esta avalancha que dejamos listísima, a ver si sirve la avalancha, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene, una doble moneda que caiga bien y la hicimos, eh, doble moneda que caiga bien y ya es nuestra, y no cayó bien la doble moneda, dependíamos de esa doble moneda y le valimos, no le importamos a esa doble moneda, bueno, el de 50 que ojalá que no caiga primero que el de 500, vámonos una más, bien, ahora sí, la doble moneda que cayó bien, ahora sí, ahí está, eso era lo que quería amigos, eso era lo que quería, vamos una más, bien, una, dos y, ya está, vamos viendo otra avalancha, va a ser muy mini la avalancha, pero igual nos ayudan, y cayeron mal las dos, es en serio, dejen de caer mal, por favor, no les pido una cosa, no caigan tan mal, pero se deben a caer las dos, ah, miren, mínimo una cayó bien, hay una triple, ya descansamos un poco la mano, bueno, porque en esas máquinas, neta, sí me canso muy feo amigos, como las monedas están muy chiquitas y resbalosas, no sé por qué en esta temporada están resbalosas, eh, está más difícil, vámonos, ya viene el de 100, chale, era el que me estaba desviando las monedas, pero ya fue demasiada, demasiada avalancha amigos, ese de 100 ya va a caer ahorita, bien, entonces este cambio nos cae, ya se empujamos otra vez la avalancha, viene otra avalancha, vámonos, empujamos, por favor, les ingire para allá, nos va a ayudar mucho si les ingira hasta acá, muy cerca, muy cerca, vámonos, ese de 100 no más no se deja, vamos a tumbarlo de una vez ya, ya se tardó mucho, ya con eso, ¿no? sí, ya, con eso, si sigue viva, qué mentira amigos, vieron eso, voló, ese billete voló, no, qué chafa, vamos a seguir mejor del lado de 500, esta avalancha ya era para que cayera ese de 100, eh, esto me está desanimando con este de 500, vámonos, ya viene esta avalancha para un poco ese de 500, vamos a ver nomás, vamos a preparar otra avalancha amigos, hay que preparar otra avalancha mejor, mirar ahí viene, ya está lista esa avalancha para caer, deje de descanso las manos que neta ya me están ardiendo, bien, vamos, seguimos, ok, ya va cruzando el borde ese de 500, es lo importante, este de 500 es lo importante, el de 100 que no nos quieren, pues ni modo, que se quede ahí, pero el de 100 tiene que ir con nosotros, vamos, 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 ya no aguanto la mano, hasta se me caen las monedas, cuando se empiecen a caer las monedas es que neta ya no las aguanto, no puedo ni agarrar las monedas bien, y no se dejan eh, ok, pues vamos a pasarnos del cambio, ah no, todavía tengo la bolsa, si es cierto, me las puse en la bolsa trasera del demás cambio, vamos a darle, y esta tiene sin, esta también tiene intresbalosa, y esta, si le eché del lado izquierdo es porque hay mucha acumulada aquí no me deja hacer la avalancha chido a ver si ya no, sigue cayendo forma de escalera amigos así me va a servir de mucho ahorita le voy sacando cambio del lado izquierdo y este de quinitos lo voy recorriendo por el medio vamos a seguirlo nomás el ideal será que estos de doscientos cayeran para empujarse de quinitos pero van a tardar mucho para caer ok ya cayó ahí está, avanzamos más le decía que iba a caer solita esa avalancha ese de doscientos tiene que caer no se deja ese de doscientos nomás no se quiere dejar ok ya se habrán aplacado estas ok si ya, ahora si perfectas vámonos últimas tres de mi bolsa y si no ahorita ya toca pasar el cambio del vasito vámonos uy cerca déjame pasar el cambio del vasito amigos desde que regresamos listo gente pues ahora si sigámosle ya pasamos el cambio del vasito piensa que habíamos sacado más no sacamos mucho vámonos se está haciendo toda la avalancha y empezamos a empujar vámonos vámonos bien, avanzamos banda me empezó a dar hambre vámonos bien pensé que iba a avanzar más ese de quinientos loco igual este ya está cerca pero así la aplican te ilusionan y luego se regresan y van a echarle poquito del lado izquierdo por si acaso no vaya a ser que si vaya a caer y nosotros por tercos empujamos es que tengo que caer de este lado es imposible meterle por el medio del lado izquierdo vamos a una más mira, es mejor así por el medio del lado derecho a ver si ya cae la avalancha que hicimos hace rato y solo cayeron dos bien, empujamos todo esto se fue para el dueño vámonos ay, tan cerca amigos ¿viene la avalancha que hicimos? empuja no, se deja no, falta mucho para esto ya viene el de quinientos amigos últimas moneditas de la mano porque por lo que veo le falta este billete así que pues bueno no va a faltar y este se va a seguir regresando así que ni por qué fijarnos en él por el momento vamos a una más bien listo, última moneda ya va a ver si nos ayuda en algo y nada, si se regresa amigos de no haberse regresado ya no lo hubiera ayudado con ese empuje pero bueno amigos nos vemos en la siguiente parte se está poniendo difícil esta máquina pero miren ya va avanzando el de quinientos vale, hasta la próxima chao uy, pensé que iba a quedar bien ya va a quedar bien ya va a quedar bien